Habla de diálogo y de una manera quizás arbitraria y unilateral en el día de hoy se deshace de los subtes cuando había una comisión que tenía que trabajar en función de un proyecto de subterráneo para la Ciudad de Buenos Aires. De alguna manera es la muestra fidedigna de que utiliza la Ciudad de Buenos Aires como una plataforma de lanzamiento de un proyecto nacional reaccionario y con una ausencia total de un plan integral para el transporte, para los servicios y para una ciudad integrada al conjunto del país. Sería una oportunidad para que Mauricio Macri reconozca la sumatoria de errores que viene cometiendo y hoy en el día del transporte me parece que es quizás una muestra paradigmática de lo que puede llegar a hacerse por la obstinación, por la falta de apertura y fundamentalmente por la falta de capacidad y transparencia como para que esta gestión manifieste que se deshace de la administración de los subtes dejando a toda la población de la Ciudad de Buenos Aires en una situación de caos total. De alguna manera demuestra que a este gobierno le falta transparencia, le falta planificación y fundamentalmente le falta una mirada estratégica, una mirada de ciudad para el conjunto de los habitantes. Realmente el récord de vetos que ha llevado adelante Mauricio Macri pone en contradicción hasta a los propios legisladores de su espacio que han votado este conjunto de leyes. De alguna manera demuestra un niño bien que define por sí mismo sin entender que los colectivos se construyen abriendo la cabeza y fundamentalmente escuchando a los que menos tienen, que es un problema que Mauricio Macri no va a poder comprender.